¿Qué pasa con los debates presidenciales? ¿Qué piensa? ¿Si puede tener algún tipo de efectividad para llegar a la población? Vamos a conversar con el diario Alcediño, él es el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Panamá, como joven. Alcediño, ¿usted qué piensa de esto, de los debates presidenciales? Bienvenido a Dumas Informa y adelante, cuéntenos. Hola, ¿qué tal Dumas? Sí, bueno, la idea de los debates presidenciales, sin duda alguna, tiene una connotación histórica alrededor de lo que es la Universidad de Panamá. Cuando hace más de muchos años, en el patio de la Facultad de Humanidades, se hizo uno de los primeros debates presidenciales que se habían visto en la República de Panamá. Bueno, si bien es cierto, el debate como concepto tiene esa capacidad a nivel político de la persona poder explayar su propuesta, poder explayar su programa, pero sin duda alguna creo que en la actualidad, más allá de, como usted dice, un concurso de Tunas de calle arriba o calle abajo, o incluso hasta en esa idea que gracias a este sistema nos ha impuesto de que cada cuatro, cada cinco años veamos a los políticos proponiendo puras políticas de concreto, o puras políticas de cemento, en que si crear y que si hacer obras, 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 más allá de un cambio sistemático. Creo que en la actualidad estamos ante una elección importante y que estos debates, más allá de analizarlos, de cuántas obras va a hacer cada candidato, lo que debemos ver realmente es cuáles son esas ideas, esas propuestas en el cambio estructural administrativo de la gestión pública o de las instituciones que tienen que salvaguardar esos diversos aspectos de la gestión pública. Usted como joven, Edgar, y estudiante, futuro profesional del derecho, ¿qué propuesta o qué le gustaría que hiciese el próximo presidente de la República? ¿Qué proyectos? Bueno, evidentemente que vayan encaminados a la ayuda social, pero más allá de una ayuda social efímera, como por ejemplo un subsidio o algo por el estilo, que sean políticas públicas que vayan encaminadas a la salvaguarda de los derechos sociales de las personas, que en vez de algo que sea de momento, como por ejemplo un cheque, que sea un programa en donde se vea realmente a través de los cinco años de gestión, cómo esa persona que recibe esa ayuda tenga un impacto positivo en su desarrollo no solo social, sino económico y académico. Un ejemplo concreto, las ayudas sociales que se destinan hacia las personas de los barrios, que no solamente sea una ayuda como tal, concreta, material de un cheque, sino que también sea un programa encaminado a meter a esa persona, por así decirlo, en el ámbito laboral, poder brindarle una especie de beca para que esa persona pueda estudiar, trabajar. O sea, que haya ese desarrollo social de cada individuo, que eso es sumamente importante. ¿Usted como joven piensa que lo pueden engañar cuando escucha alguna propuesta de algún candidato? Claro, evidentemente todas las personas en realidad somos susceptibles al engaño, ¿no? Bueno, una persona te puede vender el cielo y las estrellas, pero los intereses que están detrás de esa persona, evidentemente no lo vemos a primera instancia, ¿no? Lo vemos ya después cuando evidentemente ya estalla X o Y caso de corrupción a nivel político, ¿no? Entonces, si bien es cierto lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver a esas personas o a esas caras políticas, de cara al careo que uno tenga como votante ante esas personas precisamente, es más allá de escucharlos, investigar. Investigar a esa persona, actualmente en el internet, en las redes sociales se ven muchas cosas, y más allá de encaminarnos hacia una línea periodística o encaminarnos a una línea en una red social o en X red social, lo que debemos es investigar a esa persona, no solamente con información que vemos en X o Y lugar, sino también investigarlo, investigarlo y internet siempre te va a dar las respuestas a esas personas. ¿Hay alguna propuesta que has escuchado sin mencionar candidato, no? ¿Que te llame la atención de algo? De momento, como digo, las propuestas que más me llaman la atención es a esa incorporación de la juventud a un ámbito laboral, un ámbito académico, o esa intención que tienen diversos proyectos en poder tomar la juventud no como una bandera solamente para ganar, sino también que tomen a la juventud verdaderamente en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, los jóvenes formamos parte, creo que más de un 30% de los votantes. ¿De los votantes? Sí, de los votantes en general. ¿Qué se va a hacer con esos jóvenes? Hay grandes problemas en la actualidad, como el desempleo en los jóvenes y esas cosas. Entonces, los proyectos que van encaminados a incorporar a esos jóvenes a un ámbito laboral o a un crecimiento o a un desarrollo socioeconómico, son las propuestas que me llaman más la atención. Y ya finalmente, ¿has escuchado alguna propuesta? ¿Cómo es esa campaña? ¿Es de insulto? ¿Es de sacadera de trapo? ¿Algo que te llame la atención? Sí, hay diversos aspectos que hemos visto desde los primeros días de inicio de campaña. Que es un candidato con un martillo, un pigo, o careando a otra persona, otro no importándole absolutamente la opinión pública. O sea, son personas que, si bien es cierto, son figuritas, ¿no? Eso evidencia la crisis que existe actualmente en nuestro sistema político, en donde más allá de las ideas y más allá de los sistemas, lo que importa es el cambio de figuritas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como contraparte es apostar más al debate de las ideas, al debate de las propuestas, pero propuestas serias, ¿no? Que vayan más a lo humano que a lo superficial. ¿Tú sabes que yo no recuerdo quién es el que lo dijo? Lo estaba leyendo, no recuerdo dónde, pero decía que la gente para las elecciones vota con la emoción y a veces no vota con la razón, ¿no? Así es, Vito. Hay que tener mucha razón y mucha conciencia crítica a la hora de emitir el voto y entender que la participación ciudadana no es solamente eso. No es solamente ir cada cinco años a votar, sino también fiscalizar a esas personas a las que votamos y que apoyamos en su momento, pero que también cuando están en los espacios de la gestión pública también hay que estar ahí con él, viendo qué hace bueno y qué no. Bueno, como no, muy interesante, Edgar Iván Cedillo, él es presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, conversando con nosotros aquí en Duma Informa. Gracias, Edgar, muy amable. Hasta luego.